Me haces falta Tal vez no puedas comprender cómo me siento Tan solo, tan lleno de recuerdos Me haces falta De nada sirve disfrazar mi tonto orgullo Te extraño Y al pasar del tiempo pienso en ti Si hubiéramos hablado hoy sería diferente Una casa al frente al parque y un pequeño de repente Si hubiéramos hablado hoy no he escuchado a tanta gente Estaríamos amándonos eternamente Me haces falta Pensar en lo que pudo ser Es algo absurdo Muy tarde Para decir te quiero Me haces falta Jamás me olvidaré de ti Te quise tanto Te extraño Y al pasar del tiempo pienso en ti Si hubiéramos hablado hoy sería diferente Una casa al frente al parque y un pequeño de repente Si hubiéramos hablado hoy no he escuchado a tanta gente Estaríamos amándonos eternamente Si hubiéramos hablado hoy sería diferente Si hubiéramos hablado hoy sería diferente Estaríamos amándonos eternamente Estaríamos amándonos eternamente Si hubiéramos hablado hoy no he escuchado a tanta gente Si hubiéramos hablado hoy sería diferente Si hubiéramos hablado hoy sería diferente Una casa al frente al parque y un pequeño de repente Si hubiéramos hablado hoy sería diferente